Ante inversionistas, compradores, empresarios y tour operadores, Enrique Lamadrid Cordero, secretario de Turismo Federal, destacó que en los primeros ocho meses del año arribaron al país 21.2 millones de turistas internacionales, 8.4% más que en 2014, y se registró una derrama económica por ingreso de divisas de 11.997 millones de dólares. Afirmó que el turismo es hoy uno de los principales motores de crecimiento económico del país y anticipó que para finales de 2015 se registrará un arribo total de 30 millones de visitantes internacionales a México y un ingreso de divisas superior a los 17.000 millones de dólares. Al dar la bienvenida a los participantes, la 28ª edición del Cancún Travel Mar Mexico Summit reconoció que este tipo de eventos contribuyen a impulsar la promoción y comercialización de productos y destinos turísticos, así como a conocer las novedades del mercado para concretar nuevos negocios. Aseguró que la dependencia a su cargo trabaja para aumentar la competitividad para de esta manera proyectar una imagen confiable y atractiva que se traduzca en empleos, bienestar y mayor calidad de vida para los mexicanos. Gracias. Gracias. Gracias.